Estás aquí llevando y embutándome A un mundo lleno de mentiras otra vez Mis instintos sienten, algo me persigue Dudando de la verdad Mi vida no puedes controlar Lo que se aterra a mí me hace madurar Una palabra y encontrarás Peleas y razones para no dejarte atrás Lo que se aterra a mí me hace madurar Lo que se aterra a mí me hace madurar Los sueños de la vida ahora están en sus manos ¿Por qué vivimos día a día con la esperanza de encontrarlo? Lo que se aterra a mí me hace madurar Lo que se aterra a mí me hace madurar Lo que se aterra a mí me hace madurar Lo que se aterra a mí me hace madurar Lo que se aterra a mí me hace madurar Lo que se aterra a mí me hace madurar Lo que se aterra a mí me hace madurar Y enfrenta solo el dolor No dejes tu alma hoy Morir sin la verdad No dejes que decida la suerte La vida fue el precio De quien ayer murió Para salvarnos de este inmenso dolor No aprendimos nunca Volvemos al error De matar y morir por los que no existen No! ¡Nos vemos! Música La vida fue el precio de quien ayer murió Para salvarnos de este inmenso dolor No aprendimos nunca, volvemos al error De matar y morir por lo que no es el error Música 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 Dejaste que la vida destruya lo vivido Continuamos es difícil Emprende tu camino Música Música No dejemos que la pena mate tu inocencia Música 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 Si tropiezas no te quedes en el suelo y ven No dejemos que la pena mate tu inocencia Si tropiezas no te quedes en el suelo y ven No dejemos que la pena mate tu inocencia Música 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 ¡Gracias! Sé que puedo decidir dibujar el abismo en tu piel Sin tener que volver atrás, sin tener que olvidar Tendría sentido decir que el respiro de tu esencia está aquí Y resistir solo aquí Puedo pretender muchas cosas Si notar lo que pienses, tal vez puedo pedir disculpas Y llamarme silencio otra vez Puedo pretender muchas cosas Si notar lo que pienses, tal vez puedo pedir disculpas Y llamarme silencio otra vez Contemplando tus emociones Y siente, y siente Este más frío que hay en ti Adiós Ya nada perderás en este mundo tan cruel Lleno de ilusiones que murieron ayer Apuesta hoy tus fuerzas a la voz de tu ingenión Rompe las cadenas de toda represión Nunca escaparás, nunca debes caer No dejes enloquecer tu ser Las llamas arden hoy Las llamas arden hoy Aquí estoy, de pie, de pie No dejes enloquecer tu ser No dejes enloquecer tu ser El tiempo nos llevó a conocer La magia que nace de su ser La locura nos lleva hacia el más allá Hasta llegar a la realidad Si sientes lo que siento, piensalo en verdad Si crees en lo que creo, irás conmigo hasta el final Tenemos que aceptar cada desafío Creer, sentir, soñar en busca de uno mismo La locura nos lleva a conocer La locura nos lleva hacia el más allá Si crees en lo que creo, irás conmigo hasta el final La locura nos lleva a conocer Si crees en lo que creo, irás conmigo hasta el final Si sientes lo que siento, piensalo en verdad Si crees en lo que creo, irás conmigo hasta el final Si crees en lo que creo, irás conmigo hasta el final Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.